Este es un homenaje especial por el Día del Padre para todos los padres del mundo Tú también Padre querido mereces nuestro homenaje Te pago lo que has sufrido hasta darnos por venir Ha blanqueado tu cabeza trabajando con empeño Has cumplido con tu sueño de ver tu hogar muy feliz Has cumplido con tu sueño de ver tu hogar muy feliz ¡Vámonos compañeros! Ni aun el teso de los años han compregado tu frente Ni el dolor ni el desengancho te han hecho retroceder Es por eso Padre amado que al festejar tu grandía Todos llenos de alegría te deseamos años mil Todos llenos de alegría te deseamos años mil Eso con mucho cariño Para mi padre querido Que suele ser rejinto Víctor Flores Con cariño Tú también Padre querido mereces nuestro homenaje Te pago lo que has sufrido hasta darnos por venir Ha blanqueado tu cabeza trabajando con empeño Has cumplido con tu sueño de ver tu hogar muy feliz Has cumplido con tu sueño de ver tu hogar muy feliz Los hermanos Carrión En vivo para el mundo entero Ni aun el peso de los años han doblegado tu frente Ni el dolor ni el desengancho te han hecho retroceder Es por eso Padre amado que al festejar tu grandía Todos llenos de alegría te deseamos años mil Todos llenos de alegría te deseamos años mil Gracias, feliz Día del Padre para todos Feliz Día Chao, chao